Hoy es el día del perdón al 2, 4, 10, 10, 1, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Perdoname. Vos, ¿de quién estás esperando un perdón? ¿De quién estás esperando un perdón? Atención. Pete. 2, 4, 10, 10, 1, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 10, 1, 9. Mensaje de texto. Perdoname, por favor, te lo suplico. Ok, ok. 2, 4, 10, 10, 1, 9. Hoy en el día del perdón. ¿De quién estás esperando un perdón? Hay gente que le cuesta decir perdón. Sí. Hay gente que le cuesta pedir perdón. 2, 4, 10, 10, 1, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 10, 1, 9. Mensajes de texto. ¿De quién estás esperando un perdón? Aprovecha hoy que es el día del perdón. Es un servicio gratis de malos pensamientos. Perdón. Me equivoqué. Dios te perdone. 2, 4, 10, 10, 1, 9. Al 10, 1, 9. Mensajes de texto. Hola. Hola, Peti. Hola. ¿Quién sos? Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Gracias. Estás ayunando, ¿no? No. Pará, pará. ¿De qué querés? Que trabajo en un lugar de comida. No puedo ayunar bien. Pero pará, pará. O sea. La gula me gana, Peti. No, pero está bien. A mí también la gula me gana. Pero es un día al año. El día del perdón no se come ni se toma. Júgatela. Bueno, por ahí de que el año que viene arrancamos contigo, entonces. Gracias, Silvia. A ver si me perdonan. Bueno, a propósito del día del perdón. ¿De quién estás esperando un perdón que no llega? De mi pareja. Atención. ¿Tu actual pareja o tu expareja? Sí. No, mi actual pareja que nos comprometimos hace poquito. Atención. ¿Se comprometieron hace poco? Sí. Y esto actual pareja. O sea que no hay a primera vista un hecho que los separe. Pero sí un perdón que los distancie. Sí, sí. ¿Por qué estás esperando un perdón de tu pareja? Porque tuvimos una crisis ahí, una época mala. En la cual yo empiezo a hablar con un proveedor acá de mi trabajo. Sí, pero para, ¿empezás a hablar con un proveedor por laburo o más allá de laburo? No, tuvimos como una amistad, ¿viste? Como un desahogo, charlábamos, jodíamos, qué sé yo. Bueno, las cosas se empezaron a calentar. Las cosas, ¿qué, perdón? Se empezaron a calentar. ¿En qué sentido empezar a calentar? Sexualmente, obviamente. Ah, bien, ¿no? Porque también... Claro. Bien, tu marido no sabía nada en ese momento. No, pero me revisó. Pará, ¿estaban separados? No, no, no. Estábamos juntos, pero estábamos bastante mal. Bien. Yo me he ido a bailar y todo sin él. Momento de crisis en una pareja que todos hemos tenido. Exacto. Pero sin separarse vos empezaste a hablarte con otro pibe. Sí. Sí. Sin verlo personalmente o... No, no, sin contacto, no hubo nada. Sin contacto, pero... Lo que empezó siendo un... No está bien. Estoy mal con mi pareja y él, una oreja que te escuchaba. Está caliente. Claro. Después pasó a ser un hombro que te contuvo. Claro. Y después seguimos para abajo. El pitulín. Todo el cuerpo humano. Escuchó cosas, Peti, que yo no le hubiese perdonado en la vida. Pará. Las cosas que él escuchó en mi celular. Pará, ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? Audios, cosas muy calientes, tipo... Pará, audios calientes. Que me hace agua esto, quiero aquello, dame el otro. Pará. Fotito acá, fotito allá. Atención. ¿De parte de los dos? Sí, claro. Pará, ¿él te decía, te doy esto, mirá, y se sacaba una foto? Decía, mirá lo que tengo para vos. Y respondía. O sea, la que iniciaba todo era yo. Acá la pecadora era yo. No hay otra, no hay vuelta. ¿Y no estás ayunando? Es engaño, Peti. ¿Cómo vas al infierno? De cabeza. Silvia, ¿esto es engaño? Es engaño. No, no es engaño. A ver. No, pará, pará. Nosotros habíamos hablado y yo le había dicho, necesito un tiempo porque estoy mamada de que tan pendejo que sos. No, bueno. El tipo estaba con el celular y el tipo como venomás. No, pero, a ver. A ver, está bien. A ver, yo le mando sola. Es engaño, Peti. No, pero nadie te dice que no te damos el tiempo. Pero si te damos un tiempo y vas a estar sacándote fotos para otro tipo. Igual no está, sí, obvio, estuve muy mal, obvio. Andate de casa. No te lo discuto eso. Claro, pará, pará. ¿Él vio las fotos que te sacaste? No, por suerte no. ¿Qué? Pará. ¡Ay, Dios mío! ¿Saliendo de la ducha? Peor. ¿En la cama con la que te acostás con él? Sí. Ay, ay. Pará. Sí, sí, sí. Atención. Te voy a preguntar otra cosa, Silvia. Si tomamos las fotos del 1 al 10, si tomamos las fotos del 1 al 10, donde 1 son poco explícitas, o sea, digamos pícaras, pero nada, y donde 10 son muy explícitas con un primer primerísimo plano, ponele nota. Sí, un 10. ¿Eh? ¿Qué? Un 10. Silvia, o sea, explícito, mal. Dios mío, me quiero morir. Es más, voy a hacer, voy a ir más allá. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Nunca jamás le mandaste unas fotos como esta, que le mandaste a este amante, entre comillas, a tu marido? Sí, claro, peores. Ah, 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 ah. Sí, no, o sea, yo tengo el poder de levantar cosas sin tocarlas, eso me dicen. Sí, pará, perdón, perdón, un momento, un momento, ¿cómo? Que tengo el poder de levantar cosas sin tocarlas y a distancia. Claro. ¿Y sos maga? ¿Sos maga? Soy maga, sí. Según me dicen, sí. Pero para ser maga hay que tener, hay que tener, eh... Cierta habilidad. ¿Cómo? Una cierta habilidad. Habilidad mágica, ¿no? Sí, sí. ¿Te escuchamos? Polvitos mágicos que tirás. ¿Ejemplo? Claro. Tengo mucha mentalidad de hombre, me parece. Que viene por ahí, como que es más o menos lo que le pinta, lo que le gusta, lo que no. No, 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 momento, momento. Esto me interesa, es un buen tema. ¿Qué tenés? Mentalidad de hombre, tipo, más o menos como que pienso como un tipo a la hora del sexo. Ah, por qué. Es como que estoy muy... ¿Sí? Sí, demasiado. Pero ¿a qué te referís? Me gusta, me gusta. Bueno, te cuento que vos sos mi permitido. Antes de casarme vos sos mi permitido. ¡Ay, Dios mío! No quiero tener problemas. No, es que mi marido, bueno, mi pareja me dijo que sí. Si me dabas bola, que podía. Pará, pará, pará. ¡El frego! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Querés que te pase el Instagram? Sí. No, 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 a mí no me lo preguntes. No, vos no. No, pará, pará, pará. A mí no me lo preguntes. Atención. Si vos querés pasarme el Instagram. Sí, claro. Atención. Producción, por favor, el Instagram. Bueno, miren, chicos. ¿Lo tenemos? Estamos buscando. Aprovecha. Estamos buscando. Júgatela. Opa, opa. Tenemos a Silvia acá. Hola, Silvia. Hola. Hola. ¿Pasaste tu Instagram? Dale, pavilar. ¿Cuándo tenés pensado casarte? El año que viene. Bueno, tenemos... En marzo, por ahí. Tenemos tiempo. Sí, claro. Yo cumplo en marzo. Sí, por eso. Podemos hacer una fiesta. Sí. ¿Cómo? La despedida de solteros. Bueno. Ay, Dios mío. Momento, tengo algo para decirte. Dime. ¿Tenés el... El... Sí. ...el Instagram cerrado? Sí, sí. Ay, no me digas. Sí, claro. Es privado. Sí. No, pero me seguís, pero es privado. Ah, pará, pará. Yo debería seguirte. Ay, la pucha. Sí. Ah, pará, pará. Yo debería... Sos de libra, por lo que veo. Sí. Bien. ¿Y...? Eh, tenés una foto con tu novio en... Sí. ¡Hala, pucha! ¿Qué hago? ¿La sigo? ¿Y...? ¿La sigo? No. ¿La sigo? Bien. Ah, la está siguiendo vos, Jorge Díaz. Jorge Díaz hace eso todo rápido. Jorge Díaz... Está bien, es para el programa, es para el programa. Listo, ya está público. ¿Ya está público? Sí. Atención. Pará, no te puedo creer que lo hiciste público para que lo vea. Obvio. Vamos a esperar por qué. Pará, 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 pará. ¿Sos la reina de los tatuajes? Sí, claro. Sí. Eh... Pregunta... Pregunta número uno. Sí. Eh... Tatuajes. Contale a la audiencia dónde tenés tatuajes. Uy, brazos, ambos, piernas, ambas, cola, espalda, pecho. ¿En los pechos? Sí, claro. ¿Qué tenés en el pecho? ¡Hala, pucha! Uy, tengo unas frases de inglés que están solo para privado. Sí. Después tengo un conejito de Playboy. ¿Tenés un conejito de Playboy? Hay quien quema y cance el misturí. ¿Tenés un conejito de Playboy en su pecho? No, 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 no. Pará. Sí, Silvia. Sí. ¿Hay una foto que estás fumando algo? Ah, sí. Ayer hablé contigo, Petit. Y la lata se comió el foso. Sí, sí, sí. Ah, son muchos tatuajes, ¿eh? Sí, más de 20. Pará, hay una foto con la camiseta de Peñarol. A muerte, hacemos clásicos si querés, no tengo problema, me la pongo y bueno. ¿Cómo? Podemos hacer un clásico. Ajá. ¿Y si yo te doy la de Nacional, te la ponés? Si me la pongo, claro. ¿Eh? ¿Cómo? Mi pareja de Nacional. ¿Cómo? O sea, no vivimos el uno sin el otro. A ver, Peñarol no vive sin Nacional, sino sin Peñarol. Ay, bien. Si no, porque competimos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a volver al tema del Día del Perdón. Porque yo estoy hablando en el Día del Perdón. Esto ya tengo que pecar. Tengo que asomar para el año que viene. Silvia, ¿por qué estás esperando el perdón de tu pareja que no viene? Porque me sigue revisando el celular, buscando algo. Bueno, 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 bueno. Y que este yo sea, tipo, ya le dije, ya está. Disculpame. Fue un momento de calentura. Y bueno, está, tipo. No, a ver, espera. ¿Cómo le vas a decir a tu pareja? A ver, Peti, vamos a ser sinceros. Somos gente grande, pero así mismo jóvenes. Sí. Y bueno, cuando una relación no va bien, que ves que la cosa no avanza, que la cosa está trancada, y bueno, está. Todos tenemos pensamientos, malos pensamientos en la cabeza. Sí. Sí, tipo, bueno, claro. Silvia, ¿vos querés que entienda que tu pareja, con quien vivías en crisis, pero con quien dormías todas las noches bajo el mismo techo, entienda que vos te mandaste fotos hot con otro tipo? Sí. No, no, él no sabe de las fotos, él sabe de los audios. A quien que me alcance el bisturí. Pará, ¿y los audios, por ejemplo, qué decían? Atención. ¿Eran promesas? No, no, pero eran conversaciones calientes, tipo, pa, me hacés agua esto, o cómo me dejaste como loco ayer, o cosas así. ¿Dónde? Ah, o sea que tenían, tenían conversaciones very, very hot. Claro, claro. Ah. Mientras tu marido no estaba. Claro. ¿Volvía a elaborar? Y yo, nada, el celular quedaba ahí bloqueado. No, no, no llegó a tener guapas, pobres. Sí. Pará, pará, momento. Intercambiar un chat, audio... Es engaño, Petty. ¿Y fotos con otro hombre es engaño? Sí, claro, sí, yo lo reconozco. Bueno, no hubo guapas, o sea, no me la jugué. No hubo presencial, no hubo presencial. Claro, no hubo nada de eso. Silvia, vos le pediste perdón en el día del perdón, le pediste perdón a tu pareja. Sí, claro. Sí. Yo le pido perdón todos los días. Bien. ¿Y de qué manera? Y demostrándole mi amor, contándole la verdad, cuando algo no me está gustando, cuando las cosas no van bien, ya no me quedo callada como antes. Habrá leído, che, gordo, mirá esto. Bien. Pasó esto, no me gustó, vamos a ver cómo lo mejoramos. Vos lo único que estás esperando es que él... Me dejé de revisar el celular porque eso significa que sigue sin confiar en mí, o sea que todavía no me lo perdonó. ¡Jala, pucha! Sí, es un permitido que está suelto, o sea, trabajamos a una escuadra, Peti. Pará, ¿vos trabajás cerca de la radio? Sí. 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 Podría ser peligroso. Ay, 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 ay. ¿Vieron al novio en la foto? Sí. 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 ¡Hola! ¿Por qué lo dijiste vos? Bueno, si te habrá hecho pomada que todavía lo sufrís. ¿Te meto a los cuernos? Es que sí. ¿Te engañó, Jorge? Sí. No, 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 eso sería lo menos. ¿Te dejó sin aviso previo? ¿Qué pasó? No, la dejé yo por tanta humillación que recibía de ella. ¡Uy, la pucha! Acá hay una palabra que es fundamental, Jorge, y es dignidad. Uno se tiene que querer a uno mismo mucho más de lo que quiere a las demás personas. Si no te querés vos, no podés querer a nadie, Peti. Decime dos humillaciones. O sea, yo necesito dos grandes humillaciones. Pero ¿para qué? Son dos. Pará, pará, ¿para qué? Para que si hay algún oyente o alguna oyenta... ¿Se sienta identificada? Claro. Digo el nombre querés, hija de puta. No, 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 no. Si hay... Si hay alguna persona que está viviendo esta humillación... Ah, que se vaya, que se vaya. Claro, que no lo soporte más. No, sí, no son ellos, no son ellos. Humillación número dos. La dos me humillaba por no tener una carrera universitaria como la que tenía ella. ¡Uy, la pucha! No podés estar con una persona que hace eso, obviamente. Pará. Yo elegí el oficio. ¿Cómo? Yo elegí... Peti, yo elegí el oficio... Sí. Y con mi oficio ganaba más que ella, pero como ella era universitaria... ¡Uy, qué feo esto, eh! Atención. Esto es... Esto es una condición para romper una pareja. Tenemos que hablar de esto. Porque... Y estudió psicología, Peti. Atención. Bueno, tampoco... Ay, Dios mío. Tampoco menosprecies el estudio. Pero no lo estudio. Una psicóloga me humillaba por eso, Peti. Ah, entiendo que claro. ¡Ay, la pucha! Siendo psicóloga... Sí. Te humillaba porque vos no estudiaste una carrera universitaria. Exactamente. ¿Y qué oficio estudiaste, Jorge? Soldadura. Yo soy soldador calificado, Peti. Ahí está. Vamos todavía. Ay, a ver. ¿Cuál es el tema? Yo no soy tampoco un licenciado en una carrera universitaria. Uno hace lo que quiere, lo que puede y lo que le gusta. Y si le va bien, mejor. Pero claro. Claro. Pará, ¿y te humillaba delante de la gente? ¿O te humillaba a solas? Cada cual tenía su grupo de amigos y juntos siempre nos juntábamos. O sea, o yo me juntaba con el grupo de ella o ella con el mío. Sí, sí. Rara vez los dos grupos juntos. Ajá. ¿Y? Y siempre se recalcaba en el grupo de ella que yo era el único que no tenía una carrera universitaria. Oh, mirá. ¡Burro! Ahí viene el del oficio. Ahí viene el pobre del oficio. Ahí viene el que no sabe terminar una carrera. Ahí tenés. Horrible. Horrible. ¿Cómo te... Decime, tratá, tratá de transmitirme con palabras lo que sentías en ese momento cuando ella, tu novia, te decía, vos no terminaste una carrera universitaria. Y muchas veces pensé de cambiar de oficio y empezar una carrera. Empecé a dudar de lo que me gustaba, Peti. ¿Te das cuenta lo que hace una mujer? Si un hombre dice eso, a la mujer se le caga de la risa. Jorge, humillación número dos. Sexualmente me hacía sentir que yo no las satisfacía. Atención. ¡Ay, Dios mío! Ella te humillaba, no solamente porque no habías terminado una carrera universitaria, sino que también te humillaba sexualmente porque decía que vos no me satisfacés. ¿No llego a un orgasmo contigo? ¿Te lo decía así claramente? Sí, pero eso duró poco. Duró muy poco eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Duró poco. Yo estuve cuatro años, cinco años con ella estuve. Los últimos dos ya ha podido la situación de... Me dolía más la humillación sexual que la universitaria, porque ya la universitaria ya como que... Pará. Ya estaba medio que pasado. Está bien, pero pará, Jorge. Cuando decís, me humillaba sexualmente. Porque decía que yo no la atendía bien. Y no por cantidad, sino por calidad. Dos minutos. Y ella te lo decía en la cama al descansar, al terminar una jornada de placer. Dunga, dunga. Pero enseguida, Peti. Vos mirá que yo me sacrificaba. Le llegué a echar tres polvitos, Peti. Y no le servía. Este es mago como el otro. Es mago, es mago como... A ver, Jorge, vamos a tratar de... ¿Por qué no terminó una carrera universitaria? Ahí te das cuenta que no terminó una carrera universitaria y habla como un pelotudo. Jorge, pará, Jorgito, escuchá. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Es lo mismo que la gente que cree que por tener hijos tiene buen sexo, ¿no? Por tener hijos no tenés buen sexo. No. La puse y... Probé de toda la manera, cálida, cálida, jugué, este, esto, lo otro, para que se quiera contenta y no servía nada. Y qué te decía, qué te decía. Que no le gustaba, que no le servía, que no se sentía satisfecha. Que no llegaba, digamos, al orgasmo. No llegaba al orgasmo, nunca llegó al orgasmo. Y te lo decía enojada... ¡Ay, Dios mío! Molesta, ofendida. Porque una cosa es decírtelo... Terminábamos de tener relaciones, iba al baño molesta, ¿viste? Mufando. Como que no podía llegar. ¡Ay, la pucha! Escucha. Quiero retomar este tema, porque... Problema. Si te lo dice, siendo tu pareja, de buena manera, vamos a tener que encontrar la forma de... Juntos, ¿no? Claro. Es que solo traté mil veces eso. Claro. Atención. Tuve la idea de ir a terapia juntos a tratar eso. Claro, claro. Pero, ¿sabés cuándo se terminó todo eso, Peti? ¿Cuándo, cuándo? A los tres años de relación, yo, da, trataba medio que la relación y la familia era lo mismo. Quemadísimo, claro. Claro. Sí. Probé con otras mujeres. ¿Y qué pasó? Y no era su colega, yo ando impecable, las locas quedan divinas. Jorge, entonces el problema era ella. El problema era ella, no conocía su cuerpo, no sabía que quería. ¡Esa loca! Mirá qué linda frase metiste ahí. No conocía su cuerpo. Claro. Jorge, ¿y estás esperando el perdón que no viene porque ella te destruyó? ¿O te quiso destruir? Me quiso destruir yo al tiempo, hoy en día es impecable. ¿Estás en pareja? Vamos todavía. Estoy en pareja. Qué lindo, y llega siempre. Impecable. Jorge, es el día del perdón. ¿Querés hablarle a ella? Sí. No diga su apellido, podés decir su nombre, no su apellido. ¿Querés hablarle? Dos palabritas. ¿Cómo? Dos palabritas. Ojo que es el día del perdón. O tres. Atención. Es el día del perdón. Uno tiene que saber tener la grandeza. Claro. De pararse desde otro lugar. Pensa bien lo que vas a decir. Pensa bien lo que vas a decir. ¿Ya está pensado? Ah, ¿ya está pensado? ¿Ya está pensado? Atención. Adelante. Valentina, me hiciste crecer como nadie. Muchas gracias. Ay, me dieron ganas de abrazarlo. Me dieron ganas de abrazarlo. Sí, sí. Un beso, Valentina. Te queremos. ¡Hola! Hola, Peti. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién sos? Elisa es mi nombre. ¿Elisa? Sí. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien. Feliz día del perdón, Peti. Bueno, no, no, no. Te falta poquito para que empieces a comer. Me falta, sí, pero quiero aclarar que no se dice feliz día del perdón. Porque no es un festejo, es una conmemoración. Sí. Y no es una celebración. ¿Y cómo te digo, entonces? Bueno, podés decir, lo que se dice habitualmente es... Te acompaña el sentimiento. No, ¿cómo te acompaña el sentimiento? Que seas inscripto en el libro de la vida. Ah, bueno. Que seas inscripto en el libro de la vida. Claro, que te perdonen. Ahí está, exactamente. A vos también. No hiciste ayuno, Elisa, vos. No, sí, pero no porque quisiera, pero sí, todavía sí. Bueno, Elisa. No falta de tiempo, pero sí. ¿De quién estás? Claro, no tienes tiempo ni para comer. No. ¿De quién estás esperando el perdón que no viene? O sea, no es que yo esté esperando el perdón. Estoy esperando que me pida perdón. Claro, por eso. Atención. Una persona. ¿Estás esperando el perdón que no viene de alguien? ¿Quién es? No, porque podría ser al revés, pero no. Podría ser al revés, pero no. ¿De quién estás esperando el perdón que no viene? De una amiga. Estas son jodidas. Sí. Esto es más jodido que una expareja. Sí, es jodido. Cuando le pedís el perdón a una amiga porque la amiga te falló, te traicionó y te hizo algo que nunca... No, más bien que me falló, no que me traicionó. Me falló. Bueno. Cuando te falla una amiga... Te explico, te cuento. Te cuento rápido. Adelante. Somos amigas desde que íbamos a la escuela juntas. Bien. Y tengo tu edad, así que imagínate. Bien. Muchos años. Mil nueve setenta y cuatro. Toda la escuela, todo el liceo. Vivimos juntas, incluso alquilamos juntas para poder... Cuando nos fuimos de nuestras casas, ¿no? Sí, sí, sí. Todo perfecto. Después nos separamos, cada una hizo su pareja, sus relaciones, todo bárbaro. Sí, sí. Yo me quedé viviendo acá en Montevideo y ella se fue para un balneario. Bien, se fue para un balneario. Exacto. Hasta ahora todo bien. Todo bien. Bueno, cada vez que nos queríamos ver así, tenía que ir yo para allá. Sí. Porque ella nunca podía, si no tenía el auto no podía. Claro, mirá. Y le ponía esa excusa, ¿viste? Yo vivo ahora en este balneario, no me hagas ir a Montevideo. Exacto. Bueno, yo me tomaba dos ómnibus, a veces hasta tres ómnibus, depende de dónde vivía. Sí. Este, para ir hasta allá no me hacía ningún problema, todavía la justificaba, decía no, no se va a venir a meter en un apartamento, viviendo en una casa. Claro, tenés razón, voy yo y respiramos aire libre en Montevideo. Claro, bueno, eso durante años, ¿ah? Sí. Y siempre que me decías, ay, veníte flaca porque te necesito para ir, está, yo arrancaba para ir. Todo, 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 durante muchos años, muchos años, muchos años, muchos años. Perdón, en esos años, pregunta, abro paréntesis, abro signo de interrogación, ¿usted se casó y ella estaba casada? Eh, no, o sea, las dos, ella tuvo su pareja y después se separó, fue más el tiempo que estuvo separada que se casaba. Bien, ¿y usted, Elisa? Sí, yo no, yo siempre estuve sola. ¿Sola? Opa. Sí. Bien. Este, bueno, hasta que un día, ahora de grande, que yo empecé a hacer más cosas, o sea, cosas que me gustan a mí hacer. Por ejemplo, nombreme una. Eh, por ejemplo, eh, que estudio actuación. Actuación, muy bien. Eh, y quería invitarla porque tenía justo una presentación. Sí. De, de una hora. Claro, a ver, esto, eh, si se conocen desde niñas. Claro, quería compartir eso con la gente que realmente quería. Sí. ¿Entendés? Eh, bueno, la excusa era que no tuvo el auto ese día, entonces no podía venir. ¿Cómo que te puse una excusa? Claro, o sea, fue una excusa porque podés venirte en ómnibus. Claro, porque usted se tomó el ómnibus varias veces. Exacto. Y dos ómnibus para ir. Exacto. Entonces, un día que te tomes un ómnibus no te va a pasar nada. Claro, sobre todo para un momento especial que vos querés compartir con esta amiga. Sí. Exacto, exacto. De la cual sos amiga desde, desde los cinco años, seis años. Exacto. Exacto. Atención. O sea, de aquí a allá que de allá acá. Obvio. Y yo todas las movidas que yo puedo hacer, también una vez que pueda hacer una movida, no estaba mal. Bien. ¿Entendés? No le estaba pidiendo nada extraño. Exacto, claro. Y como que ahí me di cuenta de que, tal, que siempre era yo la que se hinchaba para que esa relación de amistad funcionara. En una relación siempre da uno más que el otro, no solo en la pareja, también en la amistad. Exacto, pero tampoco la pavada, viste. Exacto. Una cosa es que lees más, pero no des todo. ¿Y usted dejó de dar, Elisa? Exactamente. Sí. Corte de relación totalmente. ¿Y ella no hizo, no se dio cuenta? Nada, no, o sea, pasamos de hablar por lo menos dos veces por semana, yo no hablé más, ¿entendés? Y nunca jamás recibí ni una llamada de por qué, flaca, desapareciste. ¿Entendés? Uuuh. Pero, o sea... Esto es jodido, jodido. Totalmente, porque, o sea, ya está, o sea, yo me desaparecí y nunca me preguntó por qué, qué te pasó, te hice algo, o estás bien, te pasa algo, nada, nada. Entonces quiere decir que está bien, o sea, corté bien. Exactamente, hiciste lo correcto. Exacto, exacto. Pero una amistad de tantos años... Duele. Y cómo no, se te sienten... Duele, duele mucho, pero bueno... Se te sienten la voz, ¿cuánto hace que no se hablan? Y ahora, casi, ponele un año. ¿Eh? ¡Ay, la puja! ¿Y para tu cumpleaños no te mandó mensaje? No. ¿Y para su cumpleaños no le mandaste mensaje? No. ¡Ay, la puja! Esta vez... ¿Y para desearse felicidades tampoco? No, esta vez yo no... Siempre era yo la que lo hacía, y era yo la que iba el cumpleaños a mi cumpleaños, yo hacíamos cumpleaños acá y no venía. Pero ella, eh... ¡Hola, puja! ¿Ella demostraba una vez que vos ibas para su casa? Sí. Ah, no, yo ya era una reina, ¿entendés? Yo iba y me trataba como una reina. Pero y entonces... Sí. ¿Tienen la misma edad, Elisa? Sí, exactamente. ¿No es un tema de madurez tampoco? No, 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 no. O sea, bueno, podés madurar o no madurar. Sí, bueno, pero tampoco es un tema de que vos tenés pareja, entonces no, no quieres saber nada, porque no se lleva con tu marido, ni nada. Nada, nada. ¿Ella tampoco? No, nada, tampoco. ¿Hay algo que no sepas de ella? Ahora no sé. No, pero ¿hay algo que vos intuyas que ha trabajado para que esto se terminara de la manera que se terminó? No sé, porque como fui yo la que dije hasta aquí, pensé que en algún momento me iba a llamar para preguntarme y yo poder decirle, mirá, ¿sabés lo que me pasa? Esto, esto, esto y esto. Pero no, no se dio. ¿Ella puede llegar a tenerte celos de algo? No, no creo, no creo. ¿Ella puede llegar a sentir algún sentimiento negativo por vos? Sí. No creo, no creo. Creo que es buena persona. ¿Y algún sentimiento en vez de negativo demasiado positivo? No, 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 para ese lado ni ahí. No, no, no. Puede pasar. Incluso, es más, o sea, la mamá me pone, me gusta, por ejemplo, en las fotos. La mamá chatea conmigo y todo, pero el tema de ella no me lo toca y yo tampoco lo toco, o sea, ese tema. ¿Entendés? ¿Vos no creés que hay algo, hay un trasfondo de amor no correspondido que puede llegar a haber ajado esta relación? No, por ese lado no, 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 segurísima que no. ¿Seguro? Entonces, entonces hay que averiguar por qué pasó esto. No, 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 no. O sea, fue así, para así. Pará, pará, Elisa, Elisa, Elisa. Llama. Elisa, estamos ahora en el mismo barco. Llama a la peli. Elisa, dejad que nosotros nos ingresemos en este mundo de la amistad. No, 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 aparte no te va a atender porque no atiende ningún número que no sea conocido. Bueno, vamos a hacer así, entonces. No, no, no. Pará, pará, pará. Vamos a hacer así. Atención. Hagamos este trato. Si no atiende, no atiende. Si atiende, bien. Sí. Pero si no atiende, no atiende. ¡Pradoxial, Elisa! No, 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 no. Escuchá. Producción. El teléfono. Llama. Tenemos que hacer algo. Llámala que te va a atender. Llámala, Peti. Llama. Llama. Qué mano express. Esto es una mini mano express. ¿Tenemos el teléfono? Sí. Sí. ¿Cómo se llama la amiga? Ahí vamos. Atención. Atendé, Gaby. Atendé, Gaby. Atendé, Gaby. Dice que no atiende números que no conoce. Va a atender. Tiene que atender. Atendé. Vamos, Gaby. Atendé. Está comunicado con la cancilla de mensajes de Movistar de... Puede ser que la primera vez no atienda porque acostumbra a no atender teléfonos que no conoce. Pero cuando vea la segunda vez va a decir, esto es algo importante. Otra oportunidad. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Usted está comunicado con la cancilla de mensajes de Movistar de... Esto es vida o muerte. Elisa, ¿estás ahí? Eli. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la tercera es la vencida. Sí. Llamamos una vez y no respondió. No. Llamamos otra vez y tampoco atendió. No, yo te dije, no atiende. Bueno, pero la tercera es la vencida. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarla por tercera vez y última. Estoy seguro que va a atender. Sí. Porque estamos todos concentrados y tirando la energía necesaria para que atienda. No me digas que le deje mensajes porque yo estoy esperando que ella me hable. No. Se lo puedo. No, yo, así que no le voy a dejar mensajes. Sí. Se lo puedo dejar yo. Ah, bueno, vos si querés dejarle. Se lo puedo dejar yo. Sí. Sí. Sí, si vos querés, sí. Ok. Entonces... Vamos a llamar a Gaby. Porfis. Ahora. Atendé, por favor. Atendeme. Apretá el verde, ¿viste cuando suena? Atendé. Atendé, Gaby. Atendé, Gaby, por favor. Gaby. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Dejamos mensaje. Dejamos mensaje. Dejamos mensaje. Por favor, deja un mensaje después del trono. Elisa, ¿estás ahí? Lo dejo yo, ¿estás ahí? Presionando las opciones presionando la tecla numeral. Hola, Gaby. Te habla Petinati de Malos Pensamientos. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Yo también estoy bien. De las cosas más importantes que tiene la vida es el relacionamiento entre las personas. Ya sea familia, ya sea pareja, ya sea amigos. Y hoy, hoy estando en el programa, hablamos con alguien que te quiere, pero a quien le fallaste y le seguís fallando. ¿Por qué? Porque ella dio todo en esta amistad. Y cuando dejó de dar, vos seguiste siendo la misma, la que poco daba y mucho exigía. A veces las palabras duelen, las acciones también. Gaby, Elisa, está esperando que vos la llames. ¿Verdad, Elisa? Sí, la verdad que sí. ¿Querés dejarle una última frase a tu amiga? No, 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 no. Por lo que tú hiciste, por lo que tú hiciste. ¡Ay, la pucha! ¡Uy, la hora que es! ¡Pausa! Che, ¿vamos a seguir llamando a Gaby durante todo el programa? Sí. 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 ¡Pausa! ¡Alegría de vivir! ¡Ser feliz cada momento! ¡En la tarde hay que reer! ¡Siento malos pensamientos! ¡Malos pensamientos! ¡Mano, ya sí, necesitas una mano! ¡Mano, ya sí, necesitas una mano! Y al 0-9-4.